Pasó desde el día que te fuiste Y halles sobre que la despedida son triste Y bueno, bueno, por otro mundo Si, Señor, el mundo es tuyo Tú ya no puedes morar conmigo Aunque el Señor sea contigo Y bueno, 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 bueno Me llamo aquí y me sirve Y bueno, 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 bueno Perdón pero no podemos morar conmigo Aunque el Señor sea contigo Y bueno, 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 bueno Si, Señor, el mundo es tuyo Y bueno, bueno, bueno Gracias por ver el video.